Yo nací en el pueblo de los Reyes Quiagüestlán, que fue uno de los antiguos señorías de Tlaxcala. Mi abuelo era muy interesado en la historia y él me llevó a ver por primera vez monumentos arqueológicos de Tlaxcala. Así fue como yo conocí por primera vez un monumento arqueológico y me interesó. Y en esa etapa yo anduve preguntando porque yo sabía que había una carrera de arqueología. Busqué a dónde estaba. La Escuela de Antropología se perdía porque en las calles de Moneda 13, donde estaba la Escuela de Antropología, finalmente ahí llegué. Yo todavía recuerdo a algunas personas que eran profesores de la Escuela de Antropología de gran trascendencia, que habían trabajado, que eran reconocidos. Y pues en alguna forma entré a la escuela. Me incliné desde un principio por la arqueología. Con Piñachán yo llevé primero culturas mesoamericanas y después métodos y técnicas arqueológicas. Y cuando fui con él, realmente puedo decir que empecé a aprender. Por primera vez dejé de ver a la arqueología teórica y empecé a ver el trabajo arqueológico. Piñachán realmente me tuvo mucha estimación. Yo reconozco a Román Piñachán como un arqueólogo extraordinario. Dicen, bueno, citan que soy el arqueólogo más viejo del instituto. Entré a Lina en 1957 y hasta la fecha sigo en activo, supongo yo. Mi squad ha sido realmente un reto profesional. Mi squad, de acuerdo con las fuentes históricas, era un hombre que debió manejar el arco y la flecha. Era buen cazador, pero dirigía a un grupo importante de cazadores. Procede del norte, al norte en general le llamamos de los chichimecas, es decir, hombres sin cultura. Ese es el carácter que da. Es importante retomar la recuperación de mi squad, porque en alguna forma se salvan testimonios prehispánicos. Este sitio, por lo tanto, no es un asentamiento común prehispánico, es solamente un santuario dedicado al dios mi squad. El museo puede ilustrar más la vida de unos chichimecas que traen el culto de mi squad y de unos chichimecas de tradición en la época de los aztecas. Creo que eso es lo más importante del sitio de mi squad. No tengo ninguna forma de reclamo, porque en algún sentido creo haberles cumplido a los arqueólogos con los que trabajé. Gobierno de México